La danza como de chistoso Si, pues morimos de afuera No, fue tan chistoso Bueno, malas Hasta me dio risa a mi perro No, pero es que en el botiquín que es mío ¿Qué pescó el botiquín? ¿Quién fue el maricón que buscó el botiquín? Es una lanzagranada Oh, claro, era una Era una maraca Tengo lanzagranada de fuego Claro, me cagaste, me cagaste botiquín Te reí Man, me están cagando como quieren De acá, de acá reciclamos entonces No los quemo acá Cuidado, una especie de mierda Me estoy quemando Me dispararon más encima con munición de fuego Sí No te queremos, por eso te dispararon Me pueden disparar a una hermana Cuidado, cuidado, claro No, no, no Cagó la Esplitia Gino, 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 ven, ven Gino, 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 gino Toma No, se cayó el Puta, ya Se cayó el agua, va a revivir, pues No importa, el max tiene una ropa Sí, va a recuperar, pero Es nipa Aquí Botiquín Yo, yo Voy a curar Jowell ¿Quién es Taman? Yo Voy a morir Hay una Witch, una Witch ¿En serio? Ya está, me va a decir que no la podemos Ya la disparaste con el láser ¿Dónde está? ¿Dónde está la Witch? Apúntenla con el láser Yo no tengo láser, po, güey Yo tengo láser ¿Por qué no tenemos láser, no? Porque morimos, po, güey Porque cambiaste el arma, no podíais cambiar el arma No, güey, claro, ahí está el lado Y se puso a chocar a la buena ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí, mire, está al frente Está al frente, ¿dónde estoy yo? A ver Así que no le disparen, no le disparen, no le disparen Ya le disparo un láser No, güey Tiremosle el barril este No, güey, sigamos Mate, no, no Mira, tiene un barril explosivo al lado Ya, máxima está la tuya, solo A, dos, tres No, pero no disparen No, pero no disparen No, pero no disparen Ayuda, ayuda, ayuda Buenas Bien Bien Tiro, tu lado Un pobo la arriba Por acá Vamos bien, vamos bien Es por acá goto palio es Pulp no la música de pokémon 5 Seguirá de Pokémon Me cagas Es la musiquita de Pokémon, buen tiiiinti ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué cosa? ¿La grabación? No, aún sigo durando ¿Quieren hacer una pausa? ¿Quieren hacer una pausa? No Dale ¡Lleno, lleno, lleno! ¿Qué andas? Pon el tema que te mandeo ¿Cuál tema me mandaste? ¿Quién disparo, weón? ¿Quién está conmigo? Nadie Calmao, calmao Voy a poner pausa porque la... ¿Qué tema me mando? Ok, reanudamos Ahí la Pau, la Pau La cara me envió un tema Muy bueno Ya vamos, vamos, vamos Espérate, la Pau se fue ¿La Pau se fue? Oh, oh... Puta coach culiao, weón Si, lo de fuera Pero... Pero devuélvanse para que el coach entre Devuélvanse, Max Max Aquí está matando unos zombies que están ahí Ven Negro Negro Pero, ven, devuélvete tú, weón Si te doy... No quiere venir el negro, weón Coach, querido el cine tal de internet Hola Hola No, entra negro, entra Negro, negro, entra Negro, negro, entra Oye, vos sos negro, tenes que entrar y acercarte Pero, Max, devuélvete, weón Que no me sigue el negro No me sigue el negro Puta No, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ya, pero calmado, calmao No, eso sí Le voy a cerrar la web Dios que... Es muy gordo, weón Ya le voy a poner pausa hasta que la Pau regrese Adiós Ya reanudo la partida Y ahí sí La musiquita Ya, ahora sí, vamos Cuidado con el Joker Cuidado con el Juker Vamos a bajar la música La música con la música? Ya Calmao Calmao Niño No No El 1 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 Oye buena música Buena Karo Buen tema Buen tema ¿Qué? Buen tema Juker ¿Qué era el fuero de esa wea gigante wea? ¿Sí? Oh julea que decís no sé wea Es que se me olvidó de que tenía esta wea De arma Mentirosa wea Me metió a tu compañero wea Sé que no sé a dónde salió Pichada Una explosión Oh oh me estoy quedando solo ¿Dónde está, güey? Ah, ¿de dónde está en grupo? Sí, por más, ¿qué onda? ¿Hoy está el abierto, güey? Sí, andés como el patacumbia, güey Patacumbia ¿Estás escuchando o no más, güey? ¿Ah? ¡Uy! ¡Una boom! ¡Mujeres, güey! ¡Qué esquisita, güey! A ver si les paga el boom, ustedes también cerca Puta Hay nadie No sé mierda, estoy Hoy, si he visto wea más asquerosa en el mundo es una buen mujer, wea Soy pesado, Julián Más que el Spriter, wea La wea fea, wea Soy pesado, Julián Si igual tiene sentimientos Suspida, wea Puta Excuse me Un joker Un pigmeo Que se le dicen a los hueones Mira, cacho, wea, cacho, wea, cacho, wea Saltan y apretan el Evo Pobre y loco con armas Ya bueno, sigamos Lo voy a salvar, seguro No, wea, no lo voy a salvar, wea, está muerto Puta, me pasé del arma ¿Qué le están disparando? Uy, qué mierda Los hueones que tienen fango, tengan cuidado con esos hueones Motosierra Tanque, Gino, tanque ¿Dónde hueón? Agarre mi falta Ahí viene ¿Dónde viene el tanque? Ahí está, ahí está Mierda Mierda Oh no, 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 no Esa hueá me llevó Oh, resiste Oh, resiste, te voy a levantar Oh, resiste, te voy a levantar Sí, Gaché, y si tú me vas a decir Mi nombre es un diablo Se hizo la pantalla y me hizo... Oh, ¿dónde estáis? El ladrillo, así del ladrillo Ahí Aquí hay adrenalina ¿Dónde? Aquí ¿Quién puso las balas incendiarias? ¿Dónde están? Yo la jugué con esta Ay, me maté Me maté Me maté muerto, muy listo ¿Dónde están las balas incendiarias? Acá están Acá están, cabrón, las muencianas Ya Estás perdido, muencianas Sí, también me voy a curar ¿Me vigila alguien? Tengo que curarme Ya, listo Listo, vamos ¿Qué pasa aquí? Aquí voy, la verdad Sí, lo voy a dejar el lanzador Mucho gusto ¿Por dónde, eh? No sé, es que igual Si le voy a matar el tanque, esqueleto Ah, es por ahí, eh Ah, ¿por dónde está el avión? Sí, por dónde está el avión ¿Qué pasa ahí? Ah, no, pero ¿dónde está mi avión? Son tres Hay otra ¿Qué pasa? He hecho el postillo ¿Qué es la weá? Ah una escopeta cha cha Sí, tía Un bomba casera Hay postillo ahí, bolu Sí, hay postillo ahí Están muestras, güey. Puta, hermana. Hermana está más puta que la chula. Puta, me puso la adrenalina que son agujones. Se inyectan, claro. Y me equivocía, me puso la adrenalina. Uy, esos son mu... ¿Pero qué nos ven para acá, güey? Está este rey de la adrenalina. ¿Abrir la, güey, no? Acá está tu rey de adrenalina. Uy, tiene que durar. Aquí hay que durar, acá no sirve. No, güey, qué serio. Que vengan los güeyones. Coche tu madre, ¿no? ¿Por qué es este de esas, güey? A ver si... ¡Uh! ¡Caro, un Joker! ¡Caro! ¡El Joker! ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Oh, oh, un Joker! ¡Caro, un Joker!